El Festival de Teatro continúa en Mérida con grandes obras para que los emeritenses puedan disfrutar del teatro en los monumentos de la ciudad. La obra, la Antígona del siglo XXI, se pondrá en escena en la Alcazaba a partir del 20 de julio. La historia arranca al día siguiente de finalizar una guerra. Son los restos del tiempo, de un naufragio, lo que queda, restos que hoy se recomponen para gozo público. El director del montaje, Emilio del Valle, ha explicado esta obra como la insolencia de la juventud frente a la tozudez de la madurez política. Emilio también ha señalado que se trata de una propuesta austera que intenta ser coherente con la actual crisis económica, ir al grano de las cosas y defenderse desde los actores y el texto, a su juicio lo único indispensable y fundamental. Básicamente intenta ser un trabajo coherente con el tiempo que nos toca vivir, que en primer lugar es un tiempo presidido por una crisis económica. Por tanto, es una propuesta austera como motor, como corazón. Es una propuesta que ha intentado ir al grano de las cosas y defenderse desde lo único que realmente creo que es indispensable y fundamental. que son los actores y el texto, y en ese sentido me considero más que bien pagado. El objetivo es contar la historia de una cría de pocos años, de 20 años, que se enfrenta a un adulto, la fuerza de la juventud, la insolencia de la juventud frente a la tozudez de la madurez y de la madurez política. De la que todos tenemos que aprender. La Antígona del siglo XXI ha sido presentada en Mérida por todo su elenco. El coautor de esta adaptación de la obra de Sófocles, el extremeño Isidro Timón, la directora del certamen, Blanca Portillo, y su directora de junta, Chusa Martín. Y quiero también abundar en los agradecimientos a las instituciones por mantener el festival en marcha y con fuerza, y que siga siendo uno de los festivales importantes del mundo, que lo es, a las directoras porque han hecho una apuesta, creo yo, importantísima y arriesgada. Los actores de esta obra han expresado sus sensaciones y agradecimientos ante la próxima inauguración el miércoles que viene. Además, yo que os puedo contar, yo soy creonte, un tipo bastante desagradable, con mucho poder, y ya sabéis que el poder normalmente incita a los que lo tienen a cometer muchas injusticias. Yo, en primer lugar, tengo que dar las gracias a Blanca, porque me ha hecho un regalo enorme. Espero estar a la altura, yo creo que lo vamos a estar. Y a Chusa, me parece que están haciendo un trabajo muy valiente. Para mí son dos referencias de Antígona también, de mujeres valientes, y es un honor enorme. Felicidades por vuestro cargo, gracias por estar aquí. Y, no sé, yo creo, yo estoy un poco emocionada hoy, porque mi Antígona va dedicada a mi abuela. Y la verdad que es una obra que nosotros, que llevamos ya tiempo haciendo pases, la disfrutamos mucho. Y yo os pido que os atreváis a venir, que es una propuesta diferente, que es para todos los públicos. No tiene que ser gente que haya leído Antígona y que sepa del teatro griego. No, es para todo el mundo, incluso, me atrevería a decir, casi de todas las edades. A Ismene, soy la hermana de esta pedazo de mujer. Y hay otra cosa de la que habla la función que a mí me interesa mucho, y creo que está de plena actualidad hoy en día, y es que habla de la memoria y del valor de la memoria. Parte de esa pelea que cada personaje tiene y que arrastra también la memoria. Es un personaje que ha vivido. Y cuando has vivido y has visto tantas cosas, pues las nuevas las ves con un filtro muy especial. Solo invitar a todos los de Mérida, de Madrid, de todos los lados, incluso del extranjero que vengan a vernos, que está asegurada la diversión. Blanca Portillo ha confesado que ha llorado como un bebé al ver un ensayo de la obra en la institución ferial de Mérida. Ha asegurado que se trata de un montaje maravilloso que va directo al corazón y que su situación en la Alcazaba árabe tiene todo el sentido del mundo. Lloré como un bebé viendo la función. Pero como no me ha pasado en muchos años, por muchas razones, primero y sobre todo porque es un espectáculo maravilloso. No puede ser un espectáculo más inteligente, más sensible. Va directo al corazón y sin pretensiones. Por otro lado, porque estaba viendo trabajar a un equipo en perfecta sincronía, con una generosidad insospechada, la calidad del trabajo, sus afectos puestos en cada personaje, en cada escena. La Antígona del siglo XXI se representará del XX al XXIV y del XXVI al 31 de julio en la Alcazaba de Mérida.